Ok, bueno raza, pues aquí estamos de regreso con los videos instructivos aquí para cortar árboles. Entonces ahorita estamos removiendo aquel árbol. Es un ojelito, tiene problemas ahí abajo en la raíz y hay que quitarlo, definitivamente. Entonces ahí está mi compañero, le está quitando las ramas primero para poderlo tirar completo porque tenemos espacio para quedar. Entonces nosotros nos vamos a adelantar un poquito. Vamos a instalar el camalón. Este camalón, entonces que usamos aquí nosotros para jalar los árboles, para poder darle el giron y hacer el fecho y eso venga. Entonces para todos esos gosmes que están empezando y todo ese rollo que no saben cómo instalar el camalón, ahí le vamos a hacer una pequeña muestra. Entonces, fácil, tira, tomás. Esto es una, le damos una vuelta, le metemos aquí. Ahí quedó y aquí le hacemos un bon line, miren. Un boliadoble, le voy a hacer una vuelta por aquí, por abajo, por atrás y por el medio. Y pues ahí quedó, miren. Aquí lo vamos a dejar un poquito medio largo para que nos quede un poco estirado aquí. Entonces ya que tenemos el gancho, ya nomás aquí lo hacemos así. Y voilà, ya tenemos instalado el camalón. Entonces, la toga como se mete aquí. Ahí va la maniobra, eh. Esta, al principio, se mete en este aro de aquí. Uno por aquí. Y luego se mete aquí en esta para que agarre la polea esta. Y luego por acá. Y ahora sí por el medio. Muchas veces se atora aquí. Pero el truco. Esta batalla se puede meter aquí, pero el truco, mira. Mira. Y ya pasó la wey, mira. Chequen ese movimiento. Y ahora sí. Ya tomo toda la tensión. Ya tenemos instalado aquí el camalón. Ok, ya instalado el camalón ahí. Hacia el árbol. El árbol está ahorita como... 80 pies, más o menos. Y la regla nos dice que tenemos que estar a dos tiempos. O sea que ahorita estamos como 80. Vamos a suponer que 160 metros. Como unos 40 metros de distancia. 50 metros. Ahí más o menos. Ahorita ya se están preparando para echar el corte. Una copita ahí de... De unos... ¿Qué? 50 pies más o menos. No, más. Ah, es un poquito más grande. Voy a tirar una copa grande ahí. Pancho, manda un saludo ahí. Saludos, señores. Ok. Ok, entonces ya tenemos instalado aquí el camalón, miren. Entra por el aro. Sale por la polea. Y pues aquí está. Entonces de aquí, es como le vamos a calar a nosotros uno. Oh. Siempre y cuando esperando la señal del cortador a ver qué nos dice ahí el ahora de echar el corto. A mí me gusta usar este aquí para que como la soga da vuelta aquí en la polea esta, para que tenga más fricción, porque si la tenemos aquí, aquí pierde un poquito de fricción. Entonces la vamos a poner aquí. Entonces la vamos a poner aquí para que gira. Recorre y recorre. Ok. 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 entonces vamos a ver aquí cómo quitar el camalón entonces lo que voy a hacer lo voy a recorrer un poquito para arriba para arriba abrimos aquí esta la abrimos aquí esta de aquí entonces le levantamos aquí esta y así abrimos esta y ahora sí salamos mira lo subí un poquito allá arriba del árbol para yo no batallar al momento dejarlo porque si no me quedaría en el piso y estaría batallando ahí entonces desconectamos aquí pues estamos acá saludos raza suscribanse al canal dejen comentarios ahí si se pueden poner de otra forma más rápido cualquier cosa estamos a la orden disculpa del arte gracias gracias gracias